Y pues bueno, en cuanto al tema de la mejora continua, pues me compartieron lo que tiene que ver con las acciones, las no conformidades y acciones correctivas y cómo mejorar la eficiencia de la empresa. Pues sí, de cierta manera, pues todas las acciones correctivas que ustedes implementen en las organizaciones, pues básicamente se sugieren y son origen para la mejora continua, bajo la modalidad de que todas las desviaciones que se encuentren en el proceso, obviamente son desviaciones porque es un estado o son de cierta manera situaciones que no se esperan de un proceso, situaciones que bajo un comportamiento natural o un proceso estable no son las que se deberían de generar. Entonces, cuando nosotros encontramos variaciones o diferencias entre la planeación en un proceso productivo o en la entrega del servicio y la entrega o la materialización o la generación del resultado esperado, y esas desviaciones o esas diferencias, pues bueno, esto nos va a generar que ustedes implementen acciones correctivas y recordemos que las acciones correctivas, pues son todo aquel conjunto de actividades donde ustedes están encaminados bajo dos percepciones. La primera, que toda acción correctiva, pues establece un plan de acciones, pero este plan de acciones se tiene que generar bajo encontrar el análisis causa a raíz de un problema o de la oportunidad de mejora. Y como aquí bien lo dice, atención a no conformidades y acciones correctivas y cómo mejorar la eficiencia de tu empresa. Entonces, vamos a leer lo que nos sugiere este escrito. Obviamente, este escrito, pues está generado por Mexicana de Acreditación, lo estamos tomando de LinkedIn. Entonces, por acá, terminando el video, les escribo la dirección electrónica para que ustedes puedan revisar el contenido que en esta publicación estamos analizando. Y pues dice, ¿sabías que la atención adecuada a las no conformidades y la implementación de acciones correctivas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa? Pues sí. Y a lo mejor pudiera ser que todas las empresas, todas, independientemente si hay un sistema de gestión o no, siempre van a corregir sus problemas, siempre va a haber la iniciativa de corregir los problemas o las desviaciones. Esto no solamente es exclusivo para las empresas que tienen un sistema de gestión y calidad, sino también hay empresas que no teniendo ese sistema de gestión y calidad o una certificación, también implementan esas acciones correctivas. Pudiera ser que con otra metodología diferente y pudiera ser que también con esa metodología también les funciona para generar esa mejora continua. Recuerden, ustedes tienen que ser lo suficientemente flexibles para generar una metodología acorde a la cultura organizacional. Si bien es cierto, la norma ISO 9000 es un conjunto de buenas prácticas que nos ayuda a generar mejora continua, no quiere decir que si no implementan esa metodología que sugiere la norma ISO 9000, no quiere decir que ustedes no van a corregir estas desviaciones totalmente. Totalmente, ustedes tienen esa metodología muy válida si les está funcionando a corregir esas desviaciones o a materializar esas oportunidades de mejora. Va a ser muy importante que ustedes generen este tipo de situaciones para que la organización, pues de cierta manera, implemente ese plan de acciones para generar esa mejora continua y hacer esa diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. Bueno, cualquier empresa que no genera acciones correctivas y que deja que los problemas siguen vigentes en el proceso, pues bueno, va a ser muy complicado que puedan alcanzar ese resultado como tal. Y bueno, aquí dice el texto que en este artículo vamos a descubrir cómo mejorar la eficiencia de la organización mediante la correcta gestión de las no conformidades y la implementación de acciones correctivas. Si estás buscando soluciones prácticas efectivas para abordar estos desafíos, sigue leyendo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿qué es la acción? ¿Qué es la atención a no conformidades? Y aquí el texto que dice, dice, la atención a no conformidades es un proceso fundamental en cualquier empresa comprometida con la calidad y la mejora continua. Una no conformidad se define como la falta de cumplimiento de un requisito especificado o el incumplimiento de un estándar establecido. Ok, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que dice aquí, pero si estamos hablando de un sistema de gestión de calidad, pues bueno, recordemos que la norma ISO 9000 sugiere que implementemos buenas prácticas y esas buenas prácticas pues vienen establecidas en el contenido de la norma ISO 9000. Y pudiera ser que, como aquí bien lo dice, la no conformidad es un proceso fundamental en cualquier empresa comprometida con la calidad de la mejora continua. Una no conformidad se define como la falta de cumplimiento a un requisito especificado. Vamos a entender que un requisito especificado, pues puede ser lo que determina el cliente al momento que genera el pedido, al momento que se acerca a la organización para solicitar un producto que va a satisfacer sus necesidades. Ese puede ser un requisito especificado, ya sea en cantidad o en características, ya sea un producto o un servicio. Y también aquí nos dice que una no conformidad es el incumplimiento de un estándar establecido. Un estándar establecido en tu organización puede ser un procedimiento, puede ser un instructivo de trabajo, puede ser un objetivo del proceso, un objetivo de calidad o un objetivo de organización. También un estándar establecido puede ser el formato, la información que estamos estableciendo en ese formato. Entonces, de cierta manera, pues bueno, ya estamos diferenciando y ya les estoy explicando que es una no conformidad. Obviamente, estos textos luego muchas veces son muy técnicos. Yo lo que estoy haciendo ahorita en este live, en esta grabación, pues es explicando, bajando el nivel de tecnicismo para que ustedes puedan implementar esas no conformidades en sus organizaciones. Y bueno, vamos a seguir leyendo, dice, Estas pueden surgir en cualquier etapa del proceso, desde la producción hasta la entrega final del producto o servicio. La atención adecuada de las no conformidades implica identificar, analizar y resolver las causas subyacentes de las miedras. Aquí dice, en cualquier etapa del proceso. Desde la producción, yo me lo llevaría desde la venta. Desde ese momento, pues se pueden identificar no conformidades. No solamente tiene que ver con la etapa productiva, sino también lo podemos llevar a la etapa desde el proceso de ventas, desde el proceso de comercialización, porque también ahí pueden generarse no conformidades. Recordemos lo que dice Yuran, recordemos que Yuran es uno de los gurús de calidad y él hablaba de la trilogía de la calidad. Y en uno de los aspectos de la trilogía de calidad, hablaba de la parte de ventas. Si nosotros no trasladamos las necesidades del cliente al lenguaje de la organización, pues pueden surgir diferencias entre lo que el área comercial estableció y en lo que se está generando por parte del proceso productivo. Y pues bueno, te recuerdo que te suscribas al canal de Universidad ISO. Nos vemos hasta la próxima. Y pues, escribe en los comentarios qué otro tema quieres que te explique. Aquí en la Universidad ISO. Y pues bueno, estamos generando más contenido que de cierta manera para que ustedes puedan implementar las buenas prácticas en su organización. Recuerda que yo soy Edgar Medina y nos vemos en la que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!